Tenemos una muy agradable sorpresa. Tenemos el agrado de recibir a José Antonio Cocío en este programa. Uno de los declamadores más destacados de este país. Pero yo creo que es el único ya que no ha pasado a la historia como algunos otros. Nos da mucho gusto estar vivos y ser útiles todavía. Gracias Héctor. Es emocionante estar junto a ti, junto a todas estas personas tan artistas, tan bellas y tan varoniles también. Y saludar a este auditorio tan querido por todos nosotros y que nos ha querido también y consentido en sus hogares. Gracias por esta invitación. Aquí estoy. Pues nos gustaría que declamaras, pero tranquilízate porque creo que subiste las escaleras corriendo. Sí, mira esta foto. Una fotografía en donde aparece José Antonio Cocío y otras grandes personalidades de la radio en México y yo de metiche. Y tienes en tus manos un disco de El Cristo Roto. Sí, justamente eso celebrábamos en W. Entonces nos tomamos esta foto. Estaba Carmen Madrigal, Guillermo Portillo Acosta, tú, Eduardo Rosamena, etcétera. ¿Cuántos recuerdos? Imagínate tú, todos los momentos que pasamos juntos en esa época, cuando yo tuve el privilegio de conocerte, fue en XCQ y estabas recién llegado, estábamos en una radionovela. Estaba nuevecito yo. Entraste a narrar justamente en una radionovela donde yo estaba y posteriormente ya nos unimos en XCW durante muchos años. Y siempre es muy grato. Fíjate que tenía una gran ilusión de venir y poder conocer de en vivo a todos tus artistas. Desde luego que no sé quiénes son, pero me imagino, poco a poco me voy a ir imaginando. Yo volteo y veo caras muy sonrientes y son como yo, que prefiero escucharlos, no verlos, sino escucharlos. Porque la radio es para eso, para imaginarnos. Lo que nosotros pensamos es una ilusión que se vuelve realidad en nuestro espíritu. Pero estás vigilado por el internet, eh. Sí, sí, sí. Tus imágenes también son transmitidas a todo el mundo en este momento. Yo lo sé y... y... hola, ¿qué tal? Todo el mundo, ¿cómo están? Pues aquí estoy, a tus órdenes, a las órdenes de ustedes. Gracias. Todos te conocen y todos te admiramos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, con mucho gusto... A lo que te truje, chencha. A lo que te truje. Este poema se titula La Anunciación. Manuel Benítez Carrasco, de Grato Recuerdo en México, el poeta granadino, hizo algunos poemas, escribió algunos poemas, a los que yo les titulé una suite navideña. Y empieza con La Anunciación. Ah, espérame tantito. Ahora sí, estamos a tus órdenes, José Antonio Cosío. Un lujo para nuestro programa hoy. Era mediodía sobre Nazaret. Palmeras, silencio. La Virgen María, silencio y palmera, oraba y oraba, dorada como la mies y humilde como la cera. En la lejanía, tuvo una palmera un breve temblor. Después, la pradera abogando, mesía sus matas en flor. Después, en la fuente, deliciosamente, se movió el cristal fino y transparente. Después, la puerta, como si se hubiera quedado entreabierta, se llenó de sol. La Virgen María, como no quería para su oración tanta luz del día, se iba a levantar a cerrar la puerta, mas no estaba abierta como ella creía, que aquel resplandor no era luz del día, sino luz de Dios. La Virgen, que estaba como ciega, ciega de tanto fulgor, cuando a mirar llega, ve que donde estaba la luz que cegaba, se le arrodillaba un joven hermoso todo resplandor. La Virgen temblaba llena de rubor, y para calmarla, el ángel decía, Dios te salve María, de gracia llena. En la puerta reía la luz del mediodía, y allá, en la lejanía, la delgada palmera dulce se estremecía. En el rosal del huerto, las rosas se encendían, y en la fuente serena la espuma sonreía, al escuchar la nueva que el ángel traía a la Virgen María. No temas, doncella de la trenza dorada, sencilla y bella, como una madrugada, que si a tus entrañas bajará el Señor, será como un copo de nieve que cae sobre la blancura de un botón en flor. Ni el copo se rompe, ni la flor se mancha, y quedan tan blancos como antes los dos. No temas, por tanto, doncella dorada, primavera y flor, que el copo de nieve que el Señor te envía, te ha de hacer María, la Madre de Dios. Sintió en sus entrañas un soplo de amor, el aire del huerto quedó en oración, mientras que la Virgen, que estaba humillada, nieve a pleno sol, se sintió de pronto la Madre de Dios. Gracias. José Antonio Rocío. Por cierto, en Egipto está nevando. 50 años. Lo que no ocurría hace más de 100 años, dicen. Que es el desvelo que más... ¿Lo tienes grabado esto? No, no he grabado nada de esto y tengo unas ganas inmensas, no de llorar, sino de grabar toda la poesía. Permíteme. En vida habíamos quedado, Manuel y un servidor, de que yo iba a grabar. ¿Cuál Manuel? Manuel Benítez Carrasco, el autor, el poeta. Pero no, murió y no se hizo, pero tengo la esperanza todavía de realizarlo. ¿Y grabado qué tienes, aparte del Cristo? Bueno, pues... ¿O sigue vigente? Sí, sigue vigente el Cristo Roto. Grabé, en mi vida, grabé 41 discos, de los cuales yo solamente conservo, bueno, ahí en casa, de los discos como unos 8 o 10. Y imploro a mis amigos que me dejen copiar algo de aquello que grabé. ¿Ya no lo tienen las compañías o ya no existen? No, 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 ya todo se fue vendiendo, ¿verdad? A distintas partes y no, no quedan, no quedan. Ya este, en donde estuve como exclusivo, que fue Musart, sacaron ahora un álbum con tres discos míos y punto, ¿no? ¿Romanqué? Las otras marcas tienen algunas cosas, pero pues ya no, ya no, ya no están. Ya he preguntado. ¿Cómo? Entonces, ¿no podemos anunciar algo que te reditúe a tu bolsillo algo? Sí, claro, todavía tenemos dos discos de poesía, dos discos de poesía de las clásicas, ¿no? ¿A dónde se solicitan? Pues mira, sí, sí, sí hay interés a Praga 40, Praga 40, en la zona rosa. Ah, eres catedrático ahí, ¿verdad? Me dicen. Muchas gracias por el título. Hombre, de toga y birrete, ¿te imaginas ser conducido y guiado por este azaroso camino por José Antonio José? No, es muy hermoso. Tú empezaste como locutor en Radio Mil. Fue la última emisora que yo hice como locutor, Radio Mil. La primera fue XSD en Puebla, XKJ en Acapulco, y luego México, XRH del hermano de Emilio Tuero, de don Arsenio Tuero, y luego XRH. La estación más... No, era la que sigue de Ferreiro, la que seguía a la derecha era la de Ferreiro, la más española del mundo. Ándale. Y luego la RH, y después fue mi peregrinar en distintas emisoras hasta quedar en Radio Mil, cuando me prohibieron en Colgate Palmolive, que yo era exclusivo de ellos, como actor, entonces me prohibieron seguir en cabina, y también me quitaron un poco de dicción. Pero te aumentaron los sueldos. Desde luego, y ahí empezó mi... las circunstancias de... ¿Cuántas radionovelas grabarías? No lo sé, pero como personajes, muchos. O sea, de radionovelas, yo supongo, radionovelas, entre el W, R, C, todo, todo, todo aquello, yo supongo que unas 300... Órale. Había un actor, Antonio González, creo, que se parecía mucho a ti, como que era imitador. Yo creo, yo creo que... bueno, era más chaparrito que yo. No, pero... Sí, sí. Son los actores, son los actores que yo oía cuando era niño. Antonio González, Roberto Espriú, eran los galanes, Guillermo Portillo Acosta, aunque era un galán otoñal, pero Edmundo García, que eran los compañeros de Matelmo, de Rita Rey, de Rosario Muñoz Ledo, de todos esos nombres extraordinarios. Nunca pensé en llegar a W. Yo quería llegar como locutor, claro, como todos, ¿verdad? Todos. Pero, pero, no, las circunstancias me orillaron a la actuación. Llegaste en mejores condiciones todavía. Sí. ¿Tú fuiste de los que doblaron películas norteamericanas? ¿También, pero no? ¿En su tiempo? Pero no, esto fue mucho después, mucho después. Yo el doblaje lo hice solamente seis años, dirigí doblaje también, pero, pero no es una carrera, es muy emocionante y vale la pena disfrutarla, pero no era lo mío. Y, y estar encerrado tampoco es lo mío. Entonces, viví siempre de un lado para otro en el mundo como me fue posible. Otra, 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 otra. Más fuerte, más fuerte. Otra.